¿Qué te impide alcanzar tu meta? Pregúntate, ¿por qué no he alcanzado ya mi meta? ¿Cuáles son las barreras, obstáculos y bloqueos en tu camino? Puede ser que te detenga un problema financiero, de relaciones o educativo. Para algunos, es una barrera emocional. Muchos sabotean su propio éxito porque creen que no es digno. Cualquiera sea tu barrera, debes identificarla antes de poder avanzar. Génesis 24 en 5. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. En Génesis 24, Eliezer tenía una serie de barreras para su objetivo de encontrar una esposa para Isaac. Tenía que averiguar cómo llegar a un país en el que nunca había estado, luego tenía que encontrar a la mujer adecuada que nunca había conocido. Luego tuvo que convencerla de que regresara con él a un país en el que nunca había estado y se casara con un completo extraño. Ah, y tuvo que convencer a sus padres de que la dejaran ir. Muchos llamarían a eso, misión imposible. Hoy tengo una tarea para ti. Quiero que escribas en un papel cuáles son tus objetivos y luego quiero que enumeres las barreras. ¿Por qué te hago hacer esto? Porque no puedes eliminar un obstáculo hasta que no identifique cuál es.